La tarde es ser, me iré de ti Me iré sin ti Dejaré de ti con un dolor dentro de mí De tu corazón que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo dices por tu piel Que todos podemos vivir La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Que eres santo y sin ti Me iré de ti Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Que puedes llorar Lleva una cruz de amor La tarde es soledad Adiós, adiós amor Recuerda que te amé Y que siempre te amé La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Que eres santo y sin ti Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor